Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Ulis, o sea un novio, el novio va a traer sobre el que es, que es que se va a llamar sobre tipo de personas en glases en línea. Vamos a ver como un platico paro, de como son las personas realmente alcanzó el índigo, no es que no, ojalá que te doy las preguntas que te entiendan, así que comencemos. Y ya efectuamos la operación, 7 más 8 nos da 15 tercios. Y ya efectuamos la operación. Si tienen el mismo denominador, el procedimiento es muy sencillo. Si tienen el mismo denominador, Un denominador, el al menos, muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!